Muy buenas chicas y chicos, aquí volvemos con Red Dead Prediction 2 Y... bueno, hoy vamos a... Hoy sí voy a hacer un capítulo de... A ver, cómo les explico... De exploración, ¿no? Tenemos varios... Es enorme, el mapa este... Por lo que podemos ver... Hemos explorado ciertas cosas por aquí, pero no todo Sino que hemos pasado por aquí por ciertas misiones, ¿no? Pero... Vamos a explorar todo esto de por aquí Por lo menos aquí dice que... Podemos cazar por aquí, hay venados Pero tenemos esta misión con Jon aquí cerca Pero bueno, quiero salir a... A cabalgar, a dar vuelta... No sé, miren, esto es como una especie de pueblo Aquí hay otro pueblo... Y bueno, por aquí... Nos están buscando, pero durísimo Y a ver, ¿aquí qué hay? Bueno, aquí ya no tenemos mucho más que hacer Creo que... En Valentine ya hemos tenido los... Las recompensas que había y todo Podemos venir a entrar aquí A ver el espectáculo Y bueno... Vamos a continuar, vamos a... A otra cosa... Como tenemos... A ver, tenemos... Hay una cosa... Creo que es aquí... Jugador... Artur... Ahí mira... Ahí dice que el peso... La temperatura está mal... Pero el peso está inferior al debido... Ok... Vamos a comer algo... Sí... No sé... Se ve... Se ve cansado harto... Miren, miren... Se ve agotado... Vamos a comer algo... Se empaña toda la... Toda la pantalla por el humo que hay por toda la zona... ¿Puedo volver a agarrar? Muy bien, señor... Gracias, señor Morgan... Gracias, señor Morgan... Gracias... No te preocupes, Reverendo... Llegué una esposa de mí... ¡Ese es una esposa de mí... ¡Esto es! Todos hemos hecho eso, Reverendo... ¡Sállate de aquí, el esposo de la esposa! Realmente... ¡Estoy! ¡Hola! Buenas tardes, Arthur... Bueno, vamos un momentico para acá. Bueno, sí, vamos a ver que tenemos aquí todas estas cosas. Las podemos contribuir aquí. A ver. Vamos a donar todo esto, que puede servir para mejorar todo el campo. ¿Qué más? Ah, esas son las únicas cosas que podemos donar aquí. Bueno, salto un trofeo ahí. ¡No! ¡Carajo! ¿Dónde es? Aquí, duro de cuentas. Está borracho. A ver, hay una parte... Estas son cosas para mejorar, pero aquí vemos... Alojamiento del campo. Mejora el alojamiento de Dodge para incentivar a que los otros donen más. No, hay una cosa que yo... Ah, esto. Trabajar el cuero. Comparte a Pearson herramientas para trabajar el cuero. ¿Podemos comprar esto? Bueno, sí, cuesta un cojón, pero nos va a hacer mucha falta. A ver si mejoramos todo lo que podemos llevar en el... En nuestros bolsos. Mejorar los bolsos y todo eso. Aquí dice, compra un establo para caballos. Desde donde podrás recuperar los caballos de los establos o llamar a tu caballo principal al campamento. Está bien. Y compra un gallinero para el campamento. Los guisos del campamento serán más nutritivos y te sobrecargarán el Dead Eye. Vamos a ver... Podemos comprar esto. No sé si se está usando el dinero del campamento para esto. Bueno, vamos a ver qué podemos... Porque dice que tengo cero. ¿Será que se usó lo del campamento? Sí, se usó lo del campamento. Bueno. Vamos a ver dónde es que está. Aquí. Vamos a... A mejoras. Crear mejoras. Bolsa de equipo. Bien, vamos a poder mejorar esto. Ah bueno, tenemos que cazar. Incrementa la cantidad de objetos de equipo que pueden llevarse. Pero necesitamos piel de ciervo. Piel de guapatí. Y piel de pantera. Madrella para la mierda. Ah, piel de ciervo, piel de castor y piel de conejo. Bueno. Esto sí es lo que jode un poco. Ah. Porque hay que empezar a... Por lo menos ahí este... Está complicado. Jajaja. Pantera. Bueno. Hay que buscar en el mapa de dónde están las panteras. Bueno, ahorita no puedo mejorar mucho más. Por aquí me marcará panteras. Aquí... Supuestamente hay muchos conejos. Aves. A ver. Había una zona donde yo maté a una pantera. Que estaba... Que estaba... Había un tipo montado en un árbol y... Bueno. Bueno. Vamos a explorar un poco. El mapa, ¿sí? Hoy voy a tratar de... De... De eso. De explorar. Buenas noches. Este juego tiene... Tiene muchas cosas para hacer y... Y... Para no irnos todo el tiempo directo con misiones principales. También nos podemos conseguir misiones aleatorias en... En el camino. Así que bueno. Vamos a... Bueno. Él me amusa. Has hecho bien, Arthur. Loyalidad. Lealtad. Bueno. Aunque es de noche y es peligro... Salir de noche. A ver. Estamos... ¿Dónde? Aquí. Vamos a visitar esto que está aquí. Yo no sé qué es esto. Tremendo vueltón que me hace hacer. Bueno. Vamos a ver si podemos cortar camino. Ahí vamos. Ahí vamos. Sí. A ver. Bueno. Vamos a tener que empezar también a... A cazar cualquier tipo de animal que nos consigamos por ahí. Eh... ¿Por qué lo digo? Porque... Si queremos mejorar nuestro... bolso para poder llevar más cosas. Creo que si cazamos con flechas sería mejor. Vamos. 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 Ven... Podemos ir con calma para ver si conseguimos un conejito que siempre hay muchos por el camino. ¿Qué? ¿Un caballo? ¿Pescando? ¿Mister? Se suelen estar aquí a veces, ¿no? Oh, ¿cierto? De todas formas, no me dejes que te preocupes. Todo lo mejor a ti, amigo. Buena suerte ahí. Aquí fue donde le pegaron una patada a un tipo que estaba pidiendo ayuda y bueno, el caballo le dio una patada pero que no dejó. Ah, bueno. Este es un pueblo... está quemado el pueblo. ¿Habrá algo por ahí? Vamos a revisar, ¿será? Vamos a revisar por aquí a ver. Aunque si se quemó no debe haber quedado pero ni polvo. Rata de cielo que hay. Hay que llevar algo. ¿Qué es eso? Ah, un cielo. Bueno. Aquí abajo vi algo. No, Sevilla. Miren las estrellas. ¿Se escucha un animal... ...rugiendo? ¿O son ideas mías? ¿Se escucha un animal ahí? Sí. Ah, aquí puedo agarrar algo. ¿Se hay aquí? Rai, al usar este artículo aumenta la experiencia del... Ah, la XP. A ver, pendiente, porque estoy escuchando... Algo rugir, un tigre o algo, no sé. O será una pantera también. ¿Qué habrá pasado aquí? ¿Cómo se quemó esto? Sería bueno saber la historia de este tipo de lugares. Mira, una chimenea. No hay nada para revisar. No hay nada para revisar. No hay nada para revisar. Está peligroso todo esto. Parece un juego de terror. Qué gran error. ¡Mierda! ¿Está muerto? Coño, aquí sí se ve bastante oscuro Mierda, están quemados Bueno, aquí sí el HDR está haciendo estragos Mierda, qué triste De verdad que fue cagante entrar y ver a los dos cuerpos ahí tirados A ver, ¿qué hay aquí? Ratas Está bien, pero aquí no hay nada ¿Qué hay ahí? Ah, una caja Folleto de tórico especial para caballo ¿Un lingote de oro? Ah, un lingote de oro A ver No, aquí no es Bueno, ¿dónde queda? Aquí Un lingote de oro Llevas uno Puede venderse al perista Ahora tenemos que buscar un perista Tarjeta de presentación De Phineas A ver, está lloviendo Hay algo moviéndose por ahí No tuvo nada mal Un lingote de oro El sonido de la lluvia Impresionante todo Hay algo que leí por ahí que me causó Me causó gracia Alguien quejándose por el tema Que decía, o sea, tenía como título Y lo bastante amarillista que decía Rockstar programando asesinos de animales El tipo se Se estaba quejando porque Es un juego que está incitando a la gente a matar animales Por el tema de De la caza que hay en este juego No sé De verdad En qué cabeza cabe No sé por qué Hace ese tipo de acusaciones tan Tan feas Es un juego Es un juego Y no creo que esto Incite a la gente A O en especial a mí O sea, me gustan los animales No voy a maltratar a un animal Él también se quejaba De que Rockstar se estaba aprovechando De la época en que se basa el juego Así era esta gente ¿Qué se le puede criticar a Rockstar por hacer un juego realista? Y que necesitábamos Necesitamos esto para Para avanzar en el juego O sea, necesitamos llevar comida Y eso Así era el oeste En su momento Y hace mucho más atrás también Era igual así de salvaje Así que bueno Esta persona Creo que está bastante fuera de lugar Con ese comentario Y hacía un énfasis Bastante 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 Amarillista ¿No? Que Se Como que Afincándose A A Rockstar Y aprovechando Toda esta Campaña mediática Que produce el juego Porque el juego Eso es lo que ha hecho El juego Es Es tan Es tan esperado Que Que Cualquier cosa Que se diga Y con todo lo que puso Él al final Con Hashtag Redemption Y eso Obviamente Va a crear un tipo De trending Entonces bueno ¿Qué más se le va a hacer? Pero si Me parece que Bastante exagerado De su parte Hacer ese tipo De De comentarios A ver Podemos hacer algo Podemos Vamos a hacer algo Me voy a quedar Por aquí Un momento Vamos a Aquí Aquí Vamos a A descansar Unas Horitas Vamos a ir De día Callo bien Y el fuego Se ve así Que no Que no se puede Prender mucho A ver Elaborar objeto Esto no lo hemos probado Esta Carne Carne frío Podemos comer Comer algo Pero creo que Estamos bien De Tabaco Podemos crear Ah Podemos crear Municiones Flechas de fuego Botella incendiaria Para casa Producto para caballos Me parece muy bien Vamos a dormir Unas Ocho horas A ver No habíamos usado Esto todavía Solamente en una ocasión Que bien Hecho Esta De verdad Bueno Tenemos luz Del día Perfecto Perfecto Ven acá caballito Vamos a buscar conejitos Vamos a buscar conejitos Vamos a buscar conejitos Bueno Y sí Vamos a cazar Y bueno Esta persona De la que le comenté Se va a molestar Cuando empecemos A matar animalitos Pero Así es el juego Y la persona Se refería A que es Ilegal Me imagino que Rockstar Tiene todas las licencias Para Para todo O sea No va a sacar Un juego Que vaya a tener Problemas de licencia O qué sé yo O sea No licencia Sino Como le explico Permiso O sea Puede tener Permiso Rockstar De que va a usar Cierto tipo De animales Ok 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 Vamos a tener que moverte de aquí ¿Por qué tenemos que hacer eso de una vez así? Ah, es una ardilla, no era un castor ¡Mire cómo caga el caballo! Bueno, ahora sí, vamos a hacer un capítulo de hunting, de cacería Vamos a ver qué nos conseguimos por aquí Son muchas ardillas, colegas, necesitamos conejos Hay una parte donde habían conejos Ah, por aquí Vamos para acá Vamos a ver si... Necesitamos conejos Conejito, un castor y un guapete No sé cuáles serán ¡Ah! Conejito, conejito Conejito, conejito Conejito, conejito 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 Creo que por aquí había estado Que animal son estos ¿Qué es esto? Verreno americano Vamos cazando Vamos conociendo cierto tipo de... Cuidado Por aquí Cuidado Algunos conejitos Y eso Oh, si puedo Bueno, este tipo se debe estar muriendo si ve el video este... Estamos acabando con la fauna Vamos a desplumar Un águila Águila calva Se usa para elaborar flechas mejoradas... Interesante A ver si la recojo que puedo hacer Bien Me parece excelente A ver Vale No hace falta... No hace falta ciertas cosas Conejos Conejos deben haber por aquí Ahí hay uno Vamos a despellejarlo de una vez Pobre conejito Conejo de cola negra No puedes aprovechar todas las partes de este animal Porque no tienes espacio para guardarla Para liberar espacio Abre la bolsa Abre la bolsa Y mantén presionado cuadro Para deshacerte de los objetos Que ya no quieres Bueno, supongo que se refiere a la carne y todo eso ¿Qué hice? ¿Recoger ya? Ah no, pero aquí tenemos plantas también También nos va a servir de mucho Todo este tipo de... 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 De plantas para crear Supongo que... Que medicina y todo este tipo de cosas Ahora yo quiero saber cuál es el... El coso ese que... Que nos piden Guapati o guapiti Aquí podemos cazar los... Eh... Los venados Vamos para acá Eh... Pero primero vamos a... Como nos queda cerca Vamos a ir para acá Para nuestro hogar Sí, vamos a ir para acá un momento Para llevar el... Este becerro Un becerro Vamos por aquí Bueno... Hay mucho que explorar en este juego Matamos... Acá vamos a matar un águila Eso no se hace en la vida real Para que este personaje Sigue... Si este video llega... A... A ver... ¿Estás bien, chico? Vamos a ver... Vamos a ver si aquí puedo... No sé qué es esto... No sé qué es esto... Ah... La misma verga... Cocinar... Bueno señores... Vamos a comer... Este capítulo va a ser de... Probando todos los... Venado simple... Venado simple... ¿Cómo es que venado simple? Quiero... Quiero comer lo que... Aunque estoy full de todo... Es innecesario que haga esto... No... No... Esto aumenta el... Ahí también... Bueno, estamos en el área de West Elizabeth y aquí nos pueden... Vamos a ir de una vez a nuestro hogar, porque si nos agarran aquí y nos matan perdemos todo esto que tenemos. ¿Quién es eso? ¡Ey! Bienvenido. 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 Aquí. 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 Yo sé si... Ok, déjame quieto. Sí, vos también. Bueno, no puedo. Vamos a echar esto por aquí. Vamos a despellejarlo. No sé, pensé que la comida se llevaba a este tipo y este tipo se encargaba de todo lo demás. Pero no es así. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No muy bien. Perdón. Seguro mejor. Seguro mejor. Seguro mejor. ¿Dónde está esa cosa? Ah, ya. ¿Sabes que te pareces como un butchero de la calle, señor Morgan? Oye, Pearson. Ah, amigos. Hey. Estoy muy into mi crafting, señor Morgan. Estoy muy feliz de hacerle algo si me traes los materiales correctos. A ver. Piel de ciervo, piel de guapati, anez de ciervo y de... y de pantera. A ver. Sí. Voy a necesitar más materiales antes de hacer algo así. Voy a mantener mi atención a algunos buenos materiales. Vamos a colocarla en el caballo. Y listo. Ah, tenemos que conseguir un perista. ¿Dónde conseguimos nosotros un perista para poder venderle cosas? Eh... Seguramente le podremos vender todas estas pieles. O quizás comprarle... una que otras pieles que necesitemos. A ver. ¿Para dónde vamos? A ver. Tenemos esto por aquí. Este Fort Wallet no se ve peligroso. Es que no podemos ir por allá todavía. Ah... Eh... Sí. Vamos a buscar un perista. ¿Será que aquí habrá? A ver. A ver. ¿Dónde conseguimos nosotros un perista? Vimos un perista en... en el Emerald. Rancho Emerald. ¿No? Creo que el tipo nos podía... Eh... este. Coño. Pero queda para el quinto carajo. Vamos a ver. Vamos a probar esto. Eh, Alfa. Esa cifra es suficiente, ¿no? Depende. ¿Por qué? ¿Te sientes lucro? ¿Te? Oh, pero para mí... A menos 6 generaciones... nació en la cadena. Y por los últimos 3 años... he estado corriendo... desde cada hermano y luchador... al lado del Río de Lanahassee... Así que sí. Me siento lucro. Soy el embodiment de lucro. Esa es una manera de ver cosas. Pero también estoy del juego. Y en este juego... tienes que tener lucro... Y... El juego de cuchillo pone a prueba el valor y la coordinación para jugar. Para jugar este juego debes poner la mano sobre la mesa con la palma abierta y hacia abajo, e ir clavando un cuchillo entre los dedos, moviéndolo lo más rápido que puedas y evitando herirte. Práctica. Previo al comienzo del juego dispones de tres intentos de práctica antes de enfrentarte a tu adversario. Presiona el cuadro para que se te indique para practicar. Puedes aprender la secuencia de botones observando cómo juega tu oponente. Mantén presionado R2 durante su turno para tener una buena perspectiva. Puedes hacer trucos con el cuchillo para presumir. Cada vez que completes una vuelta completa aparecerá el botón L1. Presionalo cuando quieras realizar un truco. A ver, vamos a ver cómo es esto. Así no vamos a cortar el dedo. A practicar. A ver, X, cuadro, cuadro, cuadro. A ver, vamos, a empezar. A ver. Creo que puedo hacer algo, quizás no tan rápido, pero bueno, vamos a ver, vamos a apostar. El verguero sangre. Dejame ver. Dejame ver. A ver. Gané? Vamos a hacer otro intento, a ver. Oh, estás en mi carrera ahora, chico. Dejame verlo, porque si no... Tu turno. Ahora, mirame. Ah, no, pero no estoy tan mal como me parece. No estoy bien. Dos veces. Bien. Ahí vamos. Eso es lo que estoy hablando. Ya. 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 Estoy viejo, hijo de puta. Bueno. Bien. Este es un capítulo de cacería y hicimos algunos juegos con Lenny. Tenemos que ir a Alperista para venderle algunas cosas. Para venderle ciertas cosas que tenemos en nuestro poder. Y tenemos que ver, yo no sé quiénes son los animales. Vamos a ver si aquí hay un índice de tipos de animales. Establos, hotel, munición, médicos... no nos sirven de mucho. Aquí en Progreso será aquí. Yo no sé si los he visto. Animales, vamos a ver. Ciervo, bisonte... Esto es un puma, no es una pantera. Águila calva. ¿Qué es esto? Berrendo, un conejo de cola negra. Esto es una ardilla. Y no tenemos mucho más. Así que tenemos que ir descubriendo en dónde conseguimos ese tipo de animales. Así que bueno gente, en el siguiente episodio vamos a ir a vender algunas cosas en el Perista ese que vimos ahí. Y vamos a hacer la misión de Mary Linton. Así que bueno, suscribirse, un like, que es gratis, no cuesta nada. O algún comentario y compartir. Así que bueno gente, que espero que lo disfruten. Chao, hasta luego. Chao. Chao. Chao.